Un procedimiento y una investigación a través de denuncias que recibió la Comisaría de las Lajitas, cuya investigación orientó a distintos domicilios que concluyeron que el fiscal solicitara los allanamientos respectivos para estos domicilios, que se concretaron con éxito por cuanto se recuperó varias placas que habían sido sustraídas desde el cementerio de esa localidad. Están siendo identificados los danificados y ya con la disposición de la fiscalía que se les restituya. También se recuperó en la oportunidad otros elementos como trala moradora y herramientas, herramientas varias, y se está estableciendo sus legítimos propietarios para que acrediten, ¿no es cierto?, y con la previa consulta fiscal devolvérselas. También se secuestró en esos allanamientos plantines de marihuana. Había menores principalmente investigados en esta causa. Quedó detenido una persona mayor, que sería quien adquirió o, digamos, compraba estos elementos. Había denuncias ya formuladas de aquellas que no han sido reconocidas o identificadas, digamos, de a quién pertenecerían. Es lo que se está invitando a la población para que las reconozcan y de esta manera restituírselas. En algunos casos habría denuncias, en los otros estamos estableciendo quiénes serían los danificados en estas situaciones, porque hay hechos que no son denunciados y se trata de amuladoras y otras herramientas. Todo es bajo la supervisión y directivas de la fiscalía, que en todos los casos da intervención a esta división con las consultas respectivas. En la víspera el sistema recibe una solicitud de intervención policial por un hecho bifo, o sea, violencia intrafamiliar. Al concurrir el personal policial establece que esa situación no era cierta. En todos los casos se procede, no solo, ¿no es cierto?, se escucha la versión de quién te atiende, sino que se ingresa al domicilio a contactar esta situación, determinando que no había esta situación. Lo que sí llamó la atención es que la persona que atendió, el personal policial tenía conocimiento y que sobre él pesaba un pedido de detención, lo que no teníamos la certeza era si era vigente a la fecha o no. Y realizadas las consultas respectivas, se establece que aún pesaba el pedido de captura nacional e internacional a requerimientos del juzgado federal, por lo cual se procede a su aprehensión y puesta a disposición de ese tribunal. ¿Qué pasó? En la tarde del viernes se llevó a cabo un taller ya con planificación previa, a la cual se tenía prevista la presencia de un legislador, lo que habría motivado que los movimientos sociales que siempre hacen manifestaciones se congregaran en el lugar con elementos de percusión y banderas, repudiando la presencia de este legislador. ¿No pasó a mayores más allá de eso? El taller se llevó a cabo a pesar de la manifestación en el lugar, pero el legislador no concurrió al lugar. En la víspera en el barrio San Antonio se llevaron a cabo esos eventos con desfiles y ceremonias religiosas, finalizando a horas 21 a 30 con una concurrencia aproximada de 800 personas. En marco de esa festividad también es patrono de la localidad de Las Lajitas, por lo cual en la víspera a partir de horas 21 se montó un operativo con distintos refuerzos de esta ciudad, por cuanto había numerosos artistas en una peña, que finalizó a horas 2.30 con una concurrencia de 2.500 personas, sin que se llevara a cabo incidentes de magnitud, solo las contravenciones normales en estos casos de circunstancia. Son contravenciones, ya sea por el consumo de bebidas alcohólicas, por el tema de donde interviene el personal de la vial, en esa circunstancia, sin que llegara a haber personas por hechos delictivos.